por estudiar el habla de Córdoba desde ese español que trajo Jerónimo Luis y cómo se fue marcando con el contacto con las lenguas y aborígenes. Realmente, tanto los anabirones, antiguos alabinas, como los comechingones, que en realidad el nombre es más vulgarizado, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero si somos estrictos son las etnias enia con h y camiare, las que conforman los comechingones, bueno, va dejando huellas, por lo menos, si bien muy pocas, no es lo mismo que cómo se marca el español en el noroeste, donde la presencia de otras lenguas menos tribales estaban allí, en Córdoba prácticamente desaparecieron poco tiempo. Por ejemplo, María Teresa, ¿qué palabras o qué movismo o qué cosas quedan? Lo que no hay que discutir es la tonada capitalina, esa llamada tonada cordobesa, que es en realidad de la capital y de las zonas aledañas, es indiscutiblemente de pueblo originario. Hay discusiones, si es de los comechingones, o sea, los camiares y los etnias, o de los anabirones, hay, digamos, mayor grado... Cantito, digamos, el cantito cordobés. Pero el cantito cordobés no es único, es decir, justamente lo que tiene de interesante la provincia de Córdoba y una partecita de San Luis es que allí se da una amalgama de líneas que estaban latiendo en ese español traído y cómo toda la provincia de Córdoba tiene tonadas diferentes, tiene huellas toponímicas diferentes y algunos usos, algunos usos en él.